Estas en The Gala Ahora nos encontramos con la gran diseñadora Sanira Monagas Cuéntanos Sanira, a que categorías estás vistiendo en este nuevo evento Y como son tus trajes Buenas, como están todos Estoy vistiendo en la categoría infantil Que me encantan las niñas, me encanta hacerles trajes Y la categoría juvenil También estoy participando con la categoría adulta Mis trajes, también voy a presentar una colección Súper espectacular Que son los casual Es una colección muy divertida Muchos colores, muy juvenil Y muy fotopose Especialmente para el programa Te regala una sesión de fotos ¿Cuál es la preferencia de los trajes en las chicas cuando van a tu negocio? Mira, más que todo Las niñas O sea, visto a muchas niñas que participan en diferentes eventos Las niñas son súper encantadoras Me encanta jugar con ellas Hacerles trajes Que ellas se quedan impactadas con sus trajes En todas las fiestas Dan de qué hablar Porque ellas son las mejores vestidas en la fiesta Qué bien ¿Y cómo hacemos para contactarte? Mira, estoy en la página Facebook Saniria Monaga Me pueden contactar por Twitter También Saniria Monaga Y mi teléfono es 0412-444-9598 0243-263-9715 Estoy ubicada en el 19 de abril En el sector 19 de abril Por la intercomunal de Urmero Ahora nos encontramos con la encargada de las tiendas Praga Andrea Ríos Cuéntanos, Andrea ¿Qué línea de ropa manejas aquí en tu tienda? Hola, la línea de ropa que nosotros manejamos acá en la tienda es urbana y casual Tratamos de innovar en el mercado de la ropa juvenil Ya que tratamos de que la ropa no sea tan repetitiva Y que todos podamos estar muy a la moda Pues los jóvenes acá pueden encontrar los que buscan Tenemos acá Calvin Klein Tenemos Victoria Sikre La ropa es exclusiva de Los Ángeles y 100% original Muy bien Y cuéntanos, ¿cuál es la preferencia de las chicas o chicos que vienen a tu tienda? La preferencia de todos por las chicas es Victoria Sikre Pues ya que tenemos toda la línea de Victoria Sikre acá en la tienda Y por parte de los caballeros, Calvin Klein Sin duda alguna Cuéntanos, Andrea ¿Dónde estás ubicada? ¿Cuándo son tus números de teléfono? ¿Si tienes página web? Estamos ubicados en el Centro Comercial Las Américas Nivel Feria, local P143 y P144 Y en el Hiper Jumbo, en el nivel feria también Y páginas web, teléfono Tenemos por Facebook que se llama Praga Factory Star Por Twitter nos pueden ubicar como Praga, arroba Praga INS Y el teléfono de la tienda es 0243-233-6971 Hola amigo, mi nombre es Hidalgo Yuskeili Soy la ganadora de video de gala Te regalo una sesión de fotos en la edición 2011 En estos momentos me encuentro con el diseñador Zay Sequera Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia en esta nueva edición Bueno, de verdad, primera vez participando en video de gala De verdad, es una experiencia súper chévere La he pasado bien, trabajando bastante para el disfrute de todo Cuéntanos qué sorpresa nos trae para el desfile de video de gala No, bueno, la sorpresa es, son vestidos muy sencillos, frescos Para acorde de la edad de cada una de las niñas También pensé, no sé si se dé o no se dé Ya es sorpresa, en llevar un traje con luces LED Ya sería cuestión de organizarlo Y de proponerlo a ver si se puede Si se puede, bueno, esa sería una de las sorpresas Un traje con luces LED Y lamentablemente no me tengo que despedir por el día de hoy Pero les recuerdo que pueden contactarnos por nuestro Facebook Que es videodegala.net También tenemos nuestra página web www.videodegala.net Y si nos quieren enviar un correo Preguntándonos alguna duda Es videodegala.net Arroba gmail.com ¡Gracias! 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 Tu evento puede estar en The Gala Contáctanos a través de nuestro website www.videodegala.net ¡Gracias! Esta fue una producción de Video de Gala y TIC Televisión.